Hola, mis hermanos, ¿es caro Roatán? Creo que esta sí es una de las playas más hermosas de Honduranos. ¡Ay, el agua está bonita! ¡Ay, güey, delfín! ¡Cállate el hocico! Porque aquí puro green cashm. Señoras y señores, ¿cómo están mis aleros hondureños, mis aleros catrachos? Sean bienvenidos a un nuevo video de que vamos a hablar el día de hoy. Resulta ser, mis hermanos, que durante las últimas ocasiones en las cuales he conocido a personas de Honduras, catrachos, preguntándoles sobre destinos a los cuales nos recomiendan ir, generalmente siempre es una constante que te digan Roatán. A mi gusto se ha convertido en uno de los puntos o de los lugares más visitados de Honduras y de los que generan más interés, al menos en el turismo extranjero. Así que es por eso que el día de hoy quería ver con ustedes esta serie de videos en los cuales vamos a conocer un poco sobre esta zona. Y vamos a comenzar con este video que me llamó mucho la atención el tema y es que dice Honduras, el país más paradisíaco en Centroamérica. Esto, evidentemente, en el canal de Amigo Felo TV. Recuerden que siempre se los dejo en la parte de la descripción. Vamos a comenzar rápidamente y ustedes pongan en la parte de los comentarios cuáles creen que sean los tres destinos imperdibles de Honduras. Listos, comenzamos rápidamente en 3, 2, 1. Está ubicada en el Istmo Centroamericano, con una extensión territorial de 112.000 kilómetros cuadrados, limitando con Guatemala, El Salvador, Nicaragua y sus costas con el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Ojo, tiene con el Caribe. Entonces, es por eso que entonces tiene unas playas así y de esa arena blanca y todo ello que ya conocemos del Caribe. Una población de 10 millones de habitantes, su capital es la famosa ciudad de Tegucigalpa. Que, como acto curioso, ¿sabías que esta ciudad, junto a la antigua ciudad de Comayagüela, conforman el distrito central? La moneda oficial de Honduras es el lempira. Yo no sabía mucho sobre Honduras, le soy bien sincero. Cuando empiezas a hacer las reacciones, no me acuerdo en qué video fue, yo dije la lempira porque lo asociaba a la moneda. Entonces, yo decía la lempira porque pensé que era femenino, o sea, que la moneda era femenina. Después de que hago ese video, me llegan una de comentarios regañándome y sí, con justa razón, diciéndome que yo, que cómo se me ocurría. Pero cabe mencionar que el lempira es masculino y, en efecto, fue un libertador de un cacique. ¿Sabías que los productores de café hondureño han logrado posicionarse en el ranking mundial en la quinta posición? Siendo así, todo un orgullo y logro para Honduras. He probado el café mexicano, el café colombiano, el café guatemalteco. No he probado el café hondureño. Sería interesante ver cuáles son las diferencias porque sí sabe diferente. ¿Sabías que a los hondureños se les conoce popularmente como... Catrachos. Si bien el gentilicio... El catracho viene por un cacique también. ...es hondureño, los habitantes de este país prefieren el calificativo coloquial catracho. Este apodo deriva del general Florencio Catrachos, un soldado hondureño que luchó contra William Walker y sus piratas en 1855. En honor a Catrachos, a los hondureños lo llamaban catruches. Luego, la palabra fue derivando en catrachos. A mí me gusta... Ay, esa niña del Miss Universo, su clemente, se llama hasta me acuerdo su nombre. A mí, la verdad, mis hermanos, se me hacía muy guapa esa niña, la verdad. ¿Sabías tú que en Honduras está la famosa lluvia de peces? ¿Sí? Ah, sí, hicimos un video hace poco. La lluvia de peces en Lloro es, según el folclor popular, un fenómeno meteorológico extraordinario que ocurre en la ciudad de Lloro, en el departamento hondureño del mismo nombre. Al no haber ninguna evidencia empírica... Yo sí, la verdad, tengo que verlo por mis propios ojos. Hicimos un video hace mucho tiempo sobre eso. Según es por el viento y las mareas y lo que sea, pero no deja de ser impresionante y creo que, según yo, no es algo que pase en todo el mundo. No sean malos, pónganme en la parte de los comentarios si ustedes lo han visto. O sea, ustedes, ustedes, con sus ojitos, han visto que sí, que llueve y que caen los peces. ¿Sabías tú que tiene una famosa isla que se llama Roatán? Roatán. O mejor conocida también como Tierra de Ratas. Ah, sí, sí, sí. Si bien la mayoría de los nombres de los pueblos y ciudades de Honduras son de origen indígena, esto no aplica para el archipiélago de Roatán, el cual proviene de idiomas extranjeros, ya sea de aquellos que ocuparon las tierras o de la interpretación que muchos hicieron al no entender la lengua. Se dice que, después de desalojar las guardias coloniales, los primeros piratas ingleses que ocuparon la isla se sorprendieron de ver a otros habitantes tan usurpadores como ellos. Al ver la cantidad de ratas que invadían el territorio, los piratas exclamaron Raglan, que en español significa Tierra de Ratas. Se cree que la degeneración de esta frase derivó el actual nombre de esta isla. Catrachos y catrachas que me están viendo desde cualquier parte del mundo, necesito su ayuda para responder el significado de las siguientes palabras hondureñas. La primera es qué macizo. Qué macizo. Ah, sí, ahorita que estuvimos con Gene y amigos que venían con él, decían qué macizo. Y no sé, le quiero entender que es como qué chido, algo así, le entiendo, no sé, no sé. Si hablamos de comida, tienes que saber que el plato típico de Honduras... Baleadas. La baleada. Sí, ya sabemos, ya. Ya me la sé. Es lo que les digo, que he visto que muchas catrachas son de ojos azules y toda la cosa. La zona y una bala impactó a una mujer. La herida no fue de gravedad y la mujer... Qué ojo, esas las probé en México, pero me dijeron, no, no saben como las originales de Honduras. Lo fuimos ahí por ahí en la embajada de Honduras y nos dieron a probar y muchísimas gracias. Yo les preguntaba si era muy parecido el sabor, me decían, no, la verdad es que las de Honduras saben diferente, entonces, a ver, cuando vayamos, a ver qué tal. ¿Sabías tú que en Honduras se encuentra el segundo arrecife de coral más grande del mundo? Este hecho convierte a Honduras en un gran destino turístico para los amantes del buceo y la naturaleza. Uy, es que eso es chulado, cuando estás en un arrecife y puedes ver por abajo. Quiero destacar que con la cantidad de arrecifes coralinos que hay en las islas de la bahía, Honduras es el segundo país del mundo con más arrecifes después de Australia. Asimismo, el primero está en Australia y como dato curioso, el sistema arrecifal mesoamericano se extiende a lo más largo de mil kilómetros desde las costas caribeñas de Honduras, México, Guatemala y Belize. Sin duda, este dato curioso te va a sorprender. ¿Sabías tú que Honduras es el segundo mayor exportador de tilapia hacia Estados Unidos? Tilapia. Llegando a producir anualmente más de 50 millones de dólares. ¡Ay, güey! La tilapia es un pez originario de África y pertenece a la familia de los cíclidos. Es como una bojarra. Se partió hacia Asia y América después de la Segunda Guerra Mundial. El cultivo de la tilapia se da en las principales zonas costeras de Honduras y existen 1,589 productores que generan 19,000 empleos directos y 50,000 indirectos. Con una producción anual de 10,000 toneladas en un área de 557 hectáreas, Honduras ocupa el primer lugar en exportaciones... ¡Ay, güey! A ver, mis hermanos, ya vimos un poco sobre algunos datos de Honduras. Vamos a ver ahora esto porque yo quiero ver cómo es Roatán. Es uno de los lugares que más me han recomendado. Se ve bonito el agua y todo, ¿eh? Así cristalina, azulita. Oye, mis hermanos, es caro Roatán. Ferries toda la cosa. Creo que esta sí es una de las playas más hermosas de Honduras. O sea, ya ahorita que estoy viendo, creo que sí. No sé qué tan caro sea, no sé cuánto se lleguen a gastar, la verdad, pero... ¡Uy, uy, uy! Playas Celesticas. ¡Uy, pero qué viento! Aquí va a estar helado ahora, amigos. ¡Qué chulada! ¡Mírenme! ¡Sí se ve un teléfono! ¡Hombre, amigos! ¡Qué felicidad! Tengo mucha duda que si es caro o no es caro, o sea, ¿cuándo te puedes gastar en... Mira, Petro Sur, algo así decía. Petro Sur, Sub-Nex-Shop, o sea, mucho inglés. Si es como el Cancún hondureño, le podríamos llamar el Cancún Catracho. Si alguien ya ha ido o vive ahí, ¿cuánto te gastas en una semana? Una semana pega a Roatán, ¿cuánto te gastas? ¿Cuál fue tu día en Honduras? Long, long bus ride, long bus ride, long bus ride, long ferry to get here. Este país es realmente grande. Parece así. Sí, sí, sí. Son unos grandes caminos, amigos, aquí que hay que recorrer horas y horas. Como... Güey, tenemos que saber hablar inglés para ir a Roatán. ¿Centro de inglés puede? 50% puede. ¿Con un 50% de inglés ya puedes ir a Roatán? Creo que sí puedo. Si no, dígame quién me acompaña, porque... ...el lagado de gringos, miren, güey. Ah, mucho gringo. Jóvenes y viejitos. Pero está chivo, está chimbón. Está chivo, o sea, es del Salvador, eh. Estamos en West End. Ahí está. Aquí es recio. Ojo, no me gusta mucho el calor, les he de admitir, pero lo que es playa, sí. Las playas me encantan. La verdad, yo sí soy de alma playera, la verdad. Si por aquí hay algunos hermanos catrachos que evidentemente vivan en Roatán o ya hayan ido a Roatán, que me pongan en la parte de los comentarios, por favor. Ustedes, ¿qué lugar nos recomiendan? O sea, querían, mira, ven a Roatán, pero ven a este lugar, ven a este, ve a tal, esto es lo mejor. Aquí está la mejor vida nocturna, las mejores playas, el mejor hotel, tal. Vente a este lugar para conocerlos. Y la comida, los mejores lugares de comida. Y miren. Ay, el agua está bonita, cristalina, no hay oleaje. Cámara. No, no pasa nada. Miren. Todo lo mismo, lo mismo a esto. Se ve muy tranquilo, no se ve así, o sea, hay muchas playas que llegas y está así, o sea, la gente, los trabajadores ni caso te hacen porque está así y esta la veo tranquila, está en ese aspecto muy tranquila, tú puedes ir y puedes disfrutar y la gente te hace caso porque no hay mucha gente que esté ahí. Ay, güey, delfín. Cállate el hocico. No manches, eso no lo he visto en otros lugares. Bueno, no sé si esté suelto, o sea, en el mar o sea como un área reservada, no sé, pero mira, ahí están los búngalos. Qué ojo, eso me ha tocado verlo en otros lugares que son muy bonitos para ir. Ah, la área exclusiva. Está chida, tío. Este se ve muy gringo el lugar, o sea, como que sí está de estar caro. Tengo una verdad de quedarme en uno de esos, ojo, por ahí hace como unos dos años estuvimos en un lugar parecido, de hecho estábamos cerca de Honduras y yo quería quedarme en un lugar así, pero ya había apartado en otro lugar, ya no se pudo, pero para la otra estaría chido llegar a un lugar así alejado, cerca de la naturaleza, que generalmente son más caros, pero pues yo creo que debe estar chido. Hasta 600 dólares la noche, para que se dan una pequeña idea, pero... 600 dólares la noche, cállate los chicos, mucho dinero. Sí, lo que les digo, o sea, como que son caros, por lo mismo llega mucho estadounidense. Porque sí, hay lugares bien exclusivos, como les digo, y los gringos sí vienen bastante a estos lados y son los que prácticamente mueven el turismo. Chips, es que traen billete. Marcos turísticos. Ni nada. No, pues aquí están bien acompañados, papá. Oye, pero esos están... Yo creo que es como una pequeña reserva, creo, mira, porque tienen creo que unas redes. Interesante. Miren que chivo viene el suave este bicho aquí. Bien galán haciendo las llamadas de Roatán. Videollamadas de Roatán, así voy a hacer un directo ahí en Roatán cuando vayas. Sí, miren, directo desde Roatán, estaría chido. Porque aquí puro gringation, viene por este lado. Pero nosotros pues también venimos acá, miren por ahí, puro piel roja, miren. Mira, vas por tu gringa. Como no, puro gringo acá. Miren, qué chivo está. Así que bueno, vamos a caminar, miren, yo ni siquiera... Ahí es la blanca, Porque está muy chivo todo esto y vamos a pasar... Uy, mira qué hermoso. Qué clarita el agua, de verdad. Así que está impresionante, ¿verdad, Darlín? Mirad, es un sueño hecho realidad de andar en estas aguas cristalinas. Porque primera vez en la vida que nosotros venimos a conocer acá y sí nos llamaba la atención venir a conocer. Es que sí, está bonita. Sí, hombre, miren aquí la gente. Yo, eso como está en el Caribe, ahí los amaneceres deben de ser chulada y los mejores atardeceres están en el Pacífico, en el lado de Acapulco y todo eso. Qué original, mire, qué clarito. Sí, las playas del Caribe es otra cosa. ¿Ten acá? ¿Cómo? Sin llenas, es de andar. Creo que ellos son de El Salvador y creo que en El Salvador sí tienen muchas playas, pero creo que no hay playas así como esta de arena blanca o a cristalina, creo que no hay. Bueno, un día, primero Dios. Un día, una semana completa por estos lados. ¿Cuánto costará? Tengo curiosidad, ¿cuánto costará? Guájese. Y sabe que sí está súper seguro, o sea, en ese aspecto creo que no le batallas. ¿Crees una piña? Una piñita, papá, mira. Mira, a ver. Ella sí que sabe. Cabal. Cabal, dice por acá. Y ojo, en toda Centroamérica se habla muy parecido. Está caliente, no estela. Ojo, sí es que las aguas del Caribe son tibias y aparte no tiene oleaje, mira, no, es como otras playas que llega, no, aquí está. Tranquilo. Y ojo, veo mucho turismo local, o sea, veo mucho turismo de propio Honduras. Eso es algo interesante también. Bueno, de Honduras o de misma Centroamérica, no sé, pero, y también no sé qué fecha lo hayan grabado porque de repente en Centroamérica tienen su época de vacaciones. Es como cuando haces una tortilla con requesón y la vi y le echas el requesón adentro. Es todo, pero la arepa lleva carne o algo así. Y sí son bien gordas, las arepas son súper gordas, pero son buenas. Yo las he comido. Allá en San Juan hay un lugar que se llama la Embajada de la Arepa y venden mucha arepa. También los atardeceres en el Caribe son chuladas. Parece una increíble la piscina, amigo. ¡Wow! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Cada vez más celestito el agua! Que debe de haber algunas playas que son más exclusivas, quiero pensar. Entonces, ahí yo creo que debe ser muchísimo más caro. No sé cuáles sean las playas más exclusivas, las que menos gente va, las que más gente va, etcétera. Y da una foto ahí, papá. Ya urge la viajation. Sí, un poco más la playa, pero le hemos pasado súper chivo. Listo, mis hermanos, vamos a dejarla por acá. Yo la verdad tenía muchísimas ganas de conocer. Evidentemente, no es lo mismo que lo veas en un video a que lo vivas realmente, pero por lo menos ya me di una idea. Entonces, algo que yo podría comentarles de esta zona de Honduras. Punto número uno que al parecer es cara. O sea, por lo que yo puedo ver creo que es caro. Punto número dos son playas del Caribe. Es decir, vas a encontrar arena blanca, vas a encontrar poco oleaje, vas a encontrar aguas cristalinas. Y esto, evidentemente, me lleva al punto número tres que yo considero que debe de haber algunas playas, algunas zonas en Ruatán en las cuales hay muchísimo extranjero y son zonas como más gentrificadas. ¿Sabes? O sea, eso ya les comenté, pasa en muchas playas en las cuales hay zonas que hay mucho turismo local, pero también hay zonas en las cuales hay muchísimo turista nada más estadounidense, canadiense, etcétera. Y ellos mismos se juntan y ustedes dirán, ¿pero por qué no van los nacionales a estas playas de extranjeros? Pues es muy sencillo, por los costos. En estas zonas que les digo de estadounidenses, etcétera, generalmente los precios son altísimos. O sea, una simple chocita sí te cuesta mil dólares, por ejemplo. Pero ustedes pongan en la parte de los comentarios si ya han ido a Ruatán, cuánto es lo que se gasta más o menos en una semana, qué lugares nos recomiendan conocer en Ruatán y cuál es la playa más hermosa, la que estaba cristalina, la que te recomiendo. Cuídense mucho, por favor. Recuerden que no importa si es en Ruatán, si es en Copán, si es en Tegucigalpa, si es en San Pedro Sula. Lo importante, mis hermanos, es que las catrachas están bien guapas y nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.